Estuvimos viendo que pasé años pidiendo ayuda para poder divulgar evidencias, ¿no? Y me censuraban en todas las radios que se dicen de izquierda. Resulta un poco obvio y un poco absurdo y un poco demasiado evidente que si las mismas radios van haciendo un cerco donde no se pueda acudir a ninguna, a ningún sector de izquierda para enfrentar derechas, que las mismas radios digan que uno después, por recursos económicos, acude a la derecha en una contingencia donde se ve que hay escasez económica y que uno no es de derecha y que uno está tratando de trabajar igual. Es más que obvio que destruiría todo el concepto de que hay periodistas inteligentes dentro del marco de la independencia política, ¿no? O sea, porque tenés que arruinar todos los conceptos de aprendizaje y de teorización y tenés que eliminar la capacidad lógica de las personas para poder instalar algo así. La radio no puede censurar y difamarme al mismo tiempo. Si me quiere censurar, que no me difame. Es así de simple. Esas son las reglas de juego para todos en todo el mundo cuando se quiere obrar de forma ética. Ahora, si me va a difamar, como hacen estos personajes que pagan operativos para asesinarme, pagados conjuntamente con el Estado y la derecha, bueno, entonces que no me difame. Pues son dos cosas diferentes. Acérdense. Acérdense.